Hay un momento crucial que podemos vivir como padres y es cuando la curiosidad lleva a nuestros pequeños a querer probar alguna sustancia psicoactiva o a querer coger ese cigarrillo o a probar esa botellita de alcohol que está por ahí disponible. ¿Qué hacer entonces en ese caso? Pues si no sabemos qué hacer, estamos en apuros. Hoy en apuros estaremos hablando sobre las sustancias psicoactivas en nuestros pequeños, cómo prevenir, cómo acompañar, cómo hacer frente a este caso que parece mentira. Bueno, y un pequeño podrá tener acceso, podrá tener contacto con alguna sustancia alucinógena. Pues hoy tendremos la compañía de dos profesionales en el tema que nos van a orientar y nos van a presentar algunas realidades y sobre todo nos van a poder compartir qué hacer para poder acompañar si se llega a presentar esta situación. Y acompañándome virtualmente está Luisa, que ahí está cuidándose desde su casita. ¿Qué más, Luisa? ¿Cómo estás? Hola, Juanpa, hola a todos los televidentes, aquí acompañándolos desde casita juiciosa para hablar hoy de este tema que quisiéramos que no fuera real, pero es una realidad que vivimos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces hoy, como siempre en apuros, queremos dar herramientas a través de nuestros profesionales, de esas dos personas que nos van a acompañar, Juanpa, para que en las familias seamos muy conscientes que estas situaciones se pueden presentar y que lo importante es mirar a ver cómo las podemos prevenir para que nuestros niños siempre estén en unos entornos seguros. Así es, situaciones como, por ejemplo, venga, Pepito, vaya a la nevera y tráigame esa cervecita. Venga, Pepito, vaya, préndame este cigarrillito al fogón, como nos pudo haber pasado a muchos en nuestros hogares. Y es ahí donde quizás la curiosidad puede invadir nuestra mente, la mente del pequeño, y empezar a probar alguna de estas sustancias o productos que no van con su salud, ni que tienen que ir tampoco con su edad. Así es, Juanpa, y les queremos recordar a todos los televidentes para que nos escriban y nos compartan. De pronto si han tenido problemas en sus hogares con este tipo de sustancias alucinógenas o tal vez por el alcohol o simplemente con el cigarrillo y que de pronto se les ha salido de control. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp es 3045 98 90 68 y la idea es que a través de esta línea ustedes interactúen con nosotros y con nuestros expertos para que juntos podamos resolver como cualquier situación que se pueda presentar, Juanpa. Así es, y queremos presentarles en Así Somos, precisamente somos curiosos los niños, tienen muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas curiosidades que los van llevando poco a poco a explorar, y en Así Somos, pues aquí está esta curiosa nota. No se ven los dos. Mi nombre es Marjorie Gaona Suárez, tengo 12 años. Desde los 7 años empecé a investigar muchas cosas, como por qué los árboles crecen, por qué las personas se mueren, por qué hay enfermedades. Y aprendí que en otros países los hombres utilizan falda, que las mujeres en los mundiales juegan fútbol. Ahí decidí que no necesariamente tiene que ser hombre o mujer para jugar un deporte, para vestirse como quiere. Yo quiero ser cuando en grande o abogada o administradora de empresas, porque con esos dos posiblemente me puede ayudar a crear una empresa de abogados. Yo siento cuando investigo, cuando hago algo, me siento como emocionada, como feliz, como... O sea, eso casi no se puede explicar. Toma uno, acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Pues así son los niños curiosos. Y qué rico cuando esa curiosidad los lleva a investigar, a ahondar y a solucionar muchas dudas al respecto para poder ayudar a otros. Bien, es momento de entrar entonces a nuestro tema, hablar sobre el consumo de sustancias psicoactivas, alogicinógenas, nuestros pequeños, y para eso nos acompaña nuestro profesional en el tema, Julio César, que es médico psiquiatra. Bienvenido, Julio, a En Apuros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy amables por la invitación. Bueno, Julio, ¿se presenta que un menor de edad puede consumir alguna sustancia? Sí, definitivamente no se presenta, sino que suele ser la regla que cada cinco personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias, cuatro de esos comienzan a lo largo de la adolescencia o a lo largo de la niñez. Digamos que la adolescencia para la Organización Mundial de la Salud es las edades comprendidas entre los 10 y los 19 años. Hay una adolescencia temprana que es de los 10 a los 14 y de los 15 a los 19 es la adolescencia tardía, pero lo más frecuente es que comience a estas edades y no en edades tardías. O sea, y es muy común, es más frecuente de lo que uno se imagina porque parece un mito, o sea, uno decir como un niño de 10 años acercarse a algo que normalmente hacen los adultos como que no tiene sentido. Sí, yo pienso que parte de ese mito es realmente que desconocemos mucho la realidad mundial y la realidad de nuestro país, pero como decía, es más frecuente que inicia estas edades tempranas y en parte porque esto es solamente parte del problema, de un gran problema social, porque detrás del consumo hay, bueno, hay abuso sexual, negligencia, maltrato físico, explotación sexual, entonces hace parte de la realidad de nuestro país que desconocemos, a veces estamos conectados pues a redes sociales que nos hacen mirar hacia otro lado, pero más o menos la prevalencia, es decir, como la cantidad de casos que hay es casi el 6%, o sea, de 100 niños, 6 tienen un consumo de sustancias, que es un porcentaje muy frecuente y dependiendo de la población pues puede ser más alto. Muy bien. Julio, hola, te habla Luisa desde la casa, ¿cómo estás? Muy bien. Julio, como tú dices es una realidad y a veces la ignoramos porque estamos distraídos en un montón de cosas en redes sociales, pero yo sí quisiera entender, tú mencionabas ahí algunas, digamos que de lo que se presentan las familias de nuestro país, maltrato, abuso, pero ¿cuál es ese entorno real de esos niños que a los 10 años están consumiendo algún tipo de droga? Bueno, digamos que hay que entender que cuando se llega al consumo de sustancias, se llega por diferentes vías, la mayoría de las personas que tienen un consumo de sustancias tienen otro diagnóstico psiquiátrico y especialmente los niños y adolescentes, a esa existencia de un trastorno por consumo de sustancias y un trastorno psiquiátrico se les llama patología dual, que es la presencia de ambos diagnósticos, pero esto se da en entornos que son más desfavorables, por ejemplo, en entornos donde hay negligencia, abuso sexual o maltrato físico, donde hay pobreza económica, donde hay padres separados, donde hay una autoridad, digamos, un poco transparente y se acompaña de otros diagnósticos como déficit de atención e hiperactividad, trastorno posicional desafiante, trastornos de la conducta y es más la regla que la excepción que se presenten ambos diagnósticos, por lo tanto, la realidad es esta y por otro lado, los chicos en la etapa de la adolescencia comienzan a darle más importancia a los pares, a los grupos de amigos y el hecho de que esto ocurra contribuye a que comiencen a experimentar sustancias y si hay factores de riesgo como los que mencionaba, pues favorece que no solamente sea un consumo experimental, sino que se establezca un consumo que va a generar gran dificultad en los diferentes ámbitos de su vida. Dentro de las sustancias que los pequeños pueden encontrar, ¿cuáles son como las más comunes a los que ellos por todas estas circunstancias pueden llegar? Bueno, esa pregunta es muy importante porque las sustancias más comunes siguen siendo las legales, ¿cierto? El alcohol sigue siendo la más frecuente, ahí había una caída, digamos, del consumo de cigarrillo, sin embargo, ahora con el tema de los cigarrillos electrónicos, el vapeo y eso, está comenzando a tomar también importancia, pero la sustancia ilegal más frecuente es la marihuana. De ahí en adelante y dependiendo de los diferentes estratos socioeconómicos, hay otras sustancias como los inhalantes, es decir, el sacolo, el boxer, que suele ser un consumo muy gregario de no de un solo chico, sino que varios chicos se juntan y consumen y experimentan, o que experimentan con el consumo de liquid paper y este tipo de cosas de inhalantes. Pero además otras sustancias psicoactivas como la cocaína es frecuente. Hay niños que también habitan la calle con este tipo de trastornos y en ellos digamos que la gravedad del consumo es más grande, es mayor, y es mayor porque no solamente es de una sustancia, sino de varias sustancias que combinan y usan. Y acá es muy importante entender por qué es importante esto en esta etapa de la vida, y es que el cerebro se desarrolla y sigue madurando a lo largo de la vida. Y cuando se comienza una edad muy temprana, el pronóstico es peor, ¿cierto? Porque la capacidad de ese cerebro que no llega a madurar hace que el control sobre el consumo de sustancias sea más deficitario. Entonces, entre más temprana sea la prevención y la intervención, pues el pronóstico también es más favorable. Muy bien, genial, y de eso vamos a estar hablando hoy en el programa para que estén muy pendientes porque ya vendrán más adelante cómo prevenir, cómo acompañar, y también estaremos hablando qué pasa cuando, listo, somos los padres los que tomamos alcohol, los que fumamos, y son nuestros pequeños los que están diario, 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 viendo cómo consumimos nosotros eso y qué puede pasar ahí. Pero esto lo vamos a ver después de estos mensajes institucionales y ya regresamos. Hola, mi gente de En Apuros, un abrazo enorme, soy Katerin Mira, soy actriz y presentadora del programa Quédate en Casa con TM de Telemedellín. Hablando de los apuros que uno tiene como mamá, les cuento que los apuros yo creo que más me han surgido ha sido en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque ellos no están en el colegio, están todo el día en la casa, porque hay que ser profesora, porque hay que estar pendiente de ellos, mucho más, porque hay que hacer tareas, pero al mismo tiempo estamos trabajando desde la casita. Entonces ha sido un poco difícil este tema, además que mi hijo no es que sea muy bueno para este tema de estudiar virtualmente, pero bueno, es lo que tenemos que hacer, es lo que hay ahora y lo tenemos que manejar de la mejor manera. Pero créanme que a veces me siento en apuros, esta cuarentena yo creo que nos ha puesto en apuros a muchos papás, yo creo que a todos, pero bueno, ahí vamos. Un abrazo enorme y espero que salgamos bien de todas estas cosas. Un abrazo lleno de amor, lleno de Dios, lleno de salud, dinero y mucho amor. Los quiero familia. Muchísimas gracias a Katherine por compartirnos esos apuros de cuarentena y esperamos que ustedes también nos puedan compartir sus inquietudes, comentarios. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy, pues aprovechen. Aquí tengo el WhatsApp, no se me olvidó, así que pueden escribirnos al 304-598-9068 y ustedes nos pueden dejar un saludo, un comentario o aprovechar la compañía de nuestros invitados y presentarles alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan al respecto, como por ejemplo las que tiene Luisa. Aquí estoy con la mano levantada. Julio César, tú ahorita mencionabas el cerebro. ¿Qué pasa entonces en nuestro cerebro, en el cerebro de los niños, adolescentes y del adulto? No sé si se presenta de manera diferente. Digamos que esos efectos directos y secundarios cuando se consume droga, porque los jóvenes muchas veces lo toman como un hobby por curiosos, porque vamos a probar qué pasa, pero no son muy conscientes de pronto de esos efectos negativos que pueden causar en el cerebro de ellos. Bueno, para ir un poco a la historia de la palabra, cuando hablamos de trastornos por consumo de sustancias, hablamos de las adicciones. La palabra adicción viene del latín, que significa adicere, y adicere es ser entregado como esclavo. En la antigua Roma, cuando alguien no podía pagar su deuda, entonces quedaba como esclavo del acreedor. Y esa palabra se utiliza acá porque el sistema nervioso de todos los seres humanos nos responde al placer, a la gratificación, y hay un circuito de recompensa que se activa cuando experimentamos placer. Sin embargo, las sustancias psicoactivas generan una excesiva activación de ese sistema de recompensa, hace que se libere mucha dopamina, por lo tanto hace que la persona vuelva a buscar la sustancia para experimentar esa gratificación. Pero en los adolescentes y los niños como las partes del cerebro que están relacionadas con el autocontrol, con el control de impulsos, son inmaduras, hace que se expongan de manera repetida al consumo de sustancias sin lograr control sobre esa conducta adictiva. Por lo tanto, hay una activación excesiva de ese circuito de recompensa y esta parte de acá, que es la corteza prefrontal, comienza a tener dificultades en su activación, lo que lleva a problemas en la atención, en la concentración y la regulación de impulsos y emociones. Por lo tanto, entre más grave es el consumo, más comprometida está esa capacidad de tomar control. Entonces, las personas consumen una sustancia y dicen, no, es que yo lo controlo, yo lo regulo, yo no tengo ningún problema, pero que lo que suele ocurrir es que la persona deja de hacer cosas que antes hacía, deja de estudiar, deja de trabajar, deja de hacer el deporte que hacía, la familia queda a un lado y su conducta, que antes era diversa, comienza a estar circunscrita cada vez más a la conducta del consumo de sustancias. Eso como para explicarlo de una manera simple, porque digamos que el impacto en la evolución del cerebro es muy grande, pero entre más temprano sea el consumo, pues es más difícil que ese cerebro madure, por eso no es infrecuente encontrar que las personas, además de la conducta adictiva, tengan mayores tasas de suicidio, de trastornos del ánimo. De hecho, de las personas que se suicidan, 50 han estado bajo el efecto del consumo de alguna sustancia. Entonces, digamos que el impacto sobre el cerebro es muy relevante. Es total. Yo quisiera, Julio, que de pronto tú... Pues esto es pregunta de papá, porque me preocupa, por ejemplo, el caso que presento hoy en día, y es que tengo un vecino fumador, y siempre a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, uno siente que se entra ese olor pesado a cigarrillo e invade toda la casa. En mi caso. Pero puede haber muchos hogares donde los papitos, las mamitas, les guste fumar el cigarrillo y los pequeños lo consumen de esa forma pasiva. ¿Hay algún efecto en el caso del cigarrillo? ¿Cómo se pueden afectar? Sí, digamos que indudablemente el consumo de sustancias en general, una de las formas de prevenir es que uno como padre no consuma, porque de alguna manera eso también puede generar alteraciones en el desarrollo embrionario de ese niño que va a tener mayor riesgo de consumo después. Pero en relación al tema del cigarrillo, el consumidor pasivo del cigarrillo también tiene una afección pulmonar, es probable que no genere tanto una conducta adictiva, aunque sí puede haber algún impacto, si hay un riesgo, es más que por modelamiento, por ver a mis papás que lo hacen, pues yo digo, esto no está tan mal y yo podría hacerlo. Entonces digamos que hay dos tipos de afectación, uno pues el humo directamente y las toxinas que tiene, pero otro es el aprendizaje por modelamiento. Claro, porque así como los niños copian todo y así como ellos van y se ponen los zapatos de la mamá, los tacones o cogen el labial y también se untan y se lo esparraman, cogen esa cusquita que está en el piso que aún está encendida y o se la comen o la intentan fumar, o sea, o se quema, o sea, eso puede ocurrir cualquier desastre, pues en el caso del cigarrillo cuando en los hogares hay fumadores. Y en el caso del licor, del alcohol, cuando de pronto en los hogares se tiene muy a la mano el vinito, la cervecita y otros licores, donde los niños entonces también pueden llegar a ingerirlos. Claro, totalmente y digamos que en los mejores escenarios podría uno pensar que simplemente fuman y ya, pero hay otros escenarios, como mencionaba anteriormente, donde hay un ambiente social hostil que no solamente el padre toma o fuma, sino que además el padre le ofrece al chico que fume o que tome. Entonces, indudablemente, el consumo de licor es uno de los que más riesgo tiene, de hecho, en países donde está prohibido el consumo de sustancias o licor, pues hay menor índice de suicidios. Entonces, si bien es una sustancia legal, el efecto también es devastador y sobre todo entre más temprano sea el inicio del consumo. Julio, normalmente vemos que en las películas pues el consumo se ve mucho en grupos, como tú lo mencionabas ahora, en los adolescentes es muy común hacerlo con los amigos, pero también se ve mucho esas personas que consumen solos y que inclusive muchas personas no se dan cuenta que ellos consumen. ¿Puede haber mayor riesgo de pronto en estas personas que no enfrentan mucho como esa situación de consumo a los que lo hacen de pronto un poquito más abiertos? Bueno, esa pregunta es interesante porque tiene que ver en parte, como mencionábamos, los adolescentes tienen una relación muy y-gregaria, muy de buscar a los pares. Sin embargo, depende del tipo de sustancia, eso puede resistir mayor gravedad. Por ejemplo, cuando el consumo de inhalantes es solitario, suele ser de peor pronóstico, suele ser más grave. Es frecuente que cuando haya un consumo solitario, además haya un trastorno del ánimo u otro trastorno psiquiátrico, como cuando uno habla de la psicosis, por ejemplo. Sin embargo, lo más frecuente sigue siendo que sea en grupo, sobre todo porque es cuando comienza. Es posible que después muchos lo hagan ya en solitario, en solitario y en grupo. No es una cosa tan categórica, que siempre es solitario y siempre es en grupo. Suele ser además combinado. Muy bien. Julio, un mensaje que como profesional, como docente que eres, como alguien que está sirviéndole a toda la comunidad, que en muchos aspectos tú le puedes dejar en estos momentos a los padres, madres y acompañantes. Pues sí, un mensaje yo pienso importante para las familias, pero primero también para el Estado, ¿cierto? Para los dirigentes, que estos sean temas de política pública, no sean solamente temas para hacer política del momento, sino que sean temas de política pública, que sean hechos con un equipo profesional idóneo y que hayan diferentes niveles de prevención. Es decir, la prevención puede ser en las escuelas, a toda la población, a personas de riesgo y a personas que comienzan a experimentar. Y en relación a las familias, también el hecho de que las familias busquen a tiempo esos signos que le pueden decir cuando la persona está comenzando a consumir. Si sospecho que mi hijo puede tener problemas porque está muy agresivo, muy hostil, retraído, solitario, con dificultades en la regulación de sus emociones, que los pares con los que se relaciona me generan sospecha, pues es importante tener un diálogo abierto con ellos y buscar la ayuda profesional en el momento oportuno y no que después haya una dificultad que no reconocemos a tiempo, porque no reconocerlo a tiempo es no tomar medidas adecuadas en el momento que es. Julio, ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? ¿Cómo pueden obtener información y conocer un poco más de tus servicios? Ah, bueno, me cogieron acá desprevenido, pero tengo acá el teléfono del consultorio particular, si lo puedo compartir. Claro, claro que sí. Adelante. Esa es la idea, porque el tenerlos a ustedes aquí con nosotros acompañándonos y enseñándonos es una gran ventaja, pero muchos televidentes dirán, bueno, ¿y yo a quién acudo? Y esta es la oportunidad como para ellos poder acudir Sí, de hecho, cuando me invitaron, ¿cuáles son las redes sociales que manejaba? Y yo, pues, no manejo muchas redes sociales, pero sí utilizo un teléfono para las consultas, que ya se los voy a decir. Es el 302... ¿Tengo también una página web? Sí, también tengo una página web, es 302-261-9683, y la página web donde están mis datos de correo electrónico es www.libienestar.com, li-bienestar.com. Muy bien. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros. Y te esperamos tener una próxima oportunidad. Gracias. ¿Y qué más quisiera yo? Ya quisiera yo que hubiera vacunas como para todo. Entonces, para evitar que uno fume, tome, para evitar que no le pegue a uno el COVID, ya hubiera vacuna para todo. Uno se pudiera aplicar y ya. Pero hay algo y es que tiene que ser de adentro. Tiene que ser cuestión de actitud, de responsabilidad. Y aquí la doctora Emiliana Lucrecia, pues, nos muestra cómo la ciencia, a través de las vacunas, nos ha cambiado el entorno. Así es, aquí está, la ciencia nos cambió. Hola, soy Emiliana Lucrecia, y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. Como ya te he contado, los microorganismos, esos seres pequeñitos, forman parte de nuestras vidas. Muchas veces para bien, muchas para mal. La mayoría de las enfermedades que hoy reconocemos nos vienen por estos organismos que provocaron miles de muertes hasta que los científicos encontramos la forma de detenerlos. En 1796, Edward Jenner, un doctor inglés, que tras observar que los ordeñadores de vacas se enfermaban de viruela, pero sin morir, asoció la inmunidad que les daba el estar en contacto con vacas enfermas de viruela. La viruela era entonces la más atroz de las enfermedades de la época. A muchos ordeñadores les salían granos a causa de la enfermedad y después de ello no la contraían. Al darse cuenta de ello, entendió que existen los anticuerpos o inocuidad, que significa crear defensas a través del mismo virus. El virus experimentó con gente que ordeñaba y de sus secreciones obtenía el virus para contagiar a otras personas de forma medianamente controlada. El resultado fue el esperado. La persona generaba los síntomas sin enfermar peligrosamente. Desde entonces se hicieron muchas pruebas con otras enfermedades hasta generar un sistema de contagio controlado que hoy conocemos como vacunas. El nombre debido a las vacas que inspiraron la forma de curar estos virus. Así que ya sabes, cuando veas una vaca, agradecele por la leche, pero también por la vacunación. Y ahí teníamos entonces cómo las vacunas han cambiado nuestra vida. Y sin duda alguien que está rodeada de muchas personas y está impactando muchas vidas en torno a la prevención, el acompañamiento de lo que es el consumo de las sustancias psicoactivas, pues es nuestra invitada que tenemos a continuación. Ella es Gladys Betancourt, es socióloga especialista en farmacodependencia y hace parte de la Fundación Hogares Claret. Bienvenida, Gladys Adenapuros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta por estar en este espacio porque nos hubieran invitado y darles a conocer desde Hogares Claret que estamos haciendo por nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Gladys, yo tengo que hacer eso porque impacta pensar, y ya lo hablamos con Julio, que sí hay menores de edad que se involucran en el mundo del consumo de las sustancias psicoactivas. De las personitas que han llegado al hogar, si habláramos como un promedio de edad, los más jovencitos, ¿de qué edades podrían haberse? Es muy triste ver niños desde los 10 años. En este momento en la Fundación tenemos niños y niñas porque tenemos hogares para niños y hogares para niñas y tenemos niños y niñas desde los 10 años hasta los 17 y también Hogares Claret atiende personas mayores de 17 años o 18. Pero a mí me impacta mucho y quiero compartir esto con los padres de familia y es como hace algunos años la edad de inicio estaba entre los 14 y 15 años. En este momento encontramos niños de 6 y 7 años ya en el consumo de sustancias psicoactivas y hay estudios. El doctor ahora Julio nos decía que hay drogas y las drogas se clasifican en legales y drogas ilegales. Las legales son el cigarrillo y el alcohol y las ilegales otras sustancias como marihuana, cocaína, bazooko y estas sustancias y encontramos niños que inician consumiendo cigarrillo y licor y luego pasan a sustancias mucho más fuertes porque hoy en día no encontramos niños consumiendo una sola sustancia sino policonsumo. ¿Qué significa el policonsumo? Que tenemos varias sustancias psicoactivas inician con una y van pasando a drogas mucho más fuertes. Ay no, de solo pensar en eso uno se le va arrugando como el corazón. Le da uno mucha tristeza uno llega a la casa y uno, por ejemplo yo tengo una hija y mi hija ya está grande pero ahí es donde esto cuando uno quiere esto con el alma con el corazón yo hago de cuenta que esos niños, niñas y adolescentes son como si fueran hijos míos y lo que tú no quieres para un hijo no lo quieres para otro entonces uno sale con el corazón arrugado de ver cómo estos niños que uno dice Dios mío deberíamos los padres de estar más preocupados prepararnos porque a ninguno nos han preparado para ser papás pero uno encuentra que hay papás que están más enfermos uno encuentra cuando tú escuchas la historia de un niño una niña una adolescente desde la fundación Hogares Claret desde los diferentes hogares que tenemos encontramos como niños uno dice pero es que está más enferma la familia está más enferma la familia porque tenemos que muchos padres de estos niños son consumidores de sustancias psicoactivas o son habitantes de calle no en general pero encontramos y ahora hablaban de los factores de riesgo un factor de riesgo es una circunstancia o un evento que hace que tengamos dificultades en un presente o en un futuro a nivel de las familias es muy importante recordarle a los padres de familia que le demos amor a nuestros hijos que les demos acompañamiento que les pongamos límites porque los hijos son como una cometa donde hay que soltar pero hay que traer porque si no tus hijos se te van y si el hijo se siente solo si tiene una autoestima muy bajita si se siente deprimido entonces vienen los pares viene el colegio viene la sociedad te lo absorbe y si hay todas esas carencias afectivas que tu hijo trae la sociedad te lo lleva entonces ahí es donde los padres dicen yo en qué fallé le di todo pero es que el objetivo no es dar todo el objetivo es poner unos límites unas reglas entonces ahí es donde nuestros niños niñas y adolescentes nos llegan a la fundación porque sus derechos están vulnerados o inocervados entonces nos lo remite un ente una autoridad competente y ahí nos toca empezar a hacer un trabajo con ellos la fundación Hogares Clare es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja desde la parte humana desde la parte integral con aquellos chicos que tienen sus derechos vulnerados por maltrato por violencia por consumo de sustancias psicoactivas de ahí que nosotros somos especializados en trabajar con niños adolescentes y adultos todo lo que tiene que ver con sustancias no solo con ellos nosotros trabajamos desde cuatro pilares uno es la espiritualidad otro es la desde la familia porque para nosotros la familia es supremamente importante y hay que involucrar la familia en todos estos procesos desde el escultismo que se trabaja mucho desde la pedagogía scout que trabajamos mucho lo que tiene que ver con el liderazgo los valores y trabajamos mucho desde una sana convivencia y trabajamos mucho la parte de meditación no solamente con nuestros niños sino que también cualquier persona que quiera todo este tipo de temas también los podemos trabajar con ellos desde nuestros hogares nosotros lo que hacemos es fortalecer en nuestros niños niñas y adolescentes todo lo que tiene que ver con el potencializar desarrollo de habilidades sociales que son las habilidades sociales las habilidades sociales son las herramientas que todos los padres de familia debemos potencializar en nuestros hijos pero hay veces encontramos Juan que de pronto un padre es bien tímido o inseguro o temeroso entonces tú como padre le dices bueno tú tienes que ser seguro pero tú no lo eres o usted no consuma drogas pero yo soy alcohólico entonces hay veces vemos que hay unos modelos o hay una permisividad o nos dedicamos a darle a nuestros hijos de pronto lujos pero carecen de amor carecen de afecto y carecen de acompañamiento entonces el tener un hijo es una parte integral de ahí que desde Hogares Claret trabajamos todo desde la integrabilidad desde la orientación a los jóvenes desde el acompañamiento desde el día a día desde la motivación les mostramos que la vida tiene dificultades porque todos nosotros tenemos una dificultad pero hay que saber afrontarla sabernos preparar para esas dificultades y eso es lo que nosotros como padres de familia debemos hacer con nuestros hijos que hay situaciones difíciles pero hoy en día nuestros hijos o nuestros jóvenes no están preparados para esto yo veo mucho en nuestros hogares como nuestros jóvenes no son capaces de manejar sus emociones no son capaces de manejar la frustración como son niños que uno le dice por ejemplo yo trabajo mucho desde la identificación de los factores de riesgo porque todas las personas no llegan al consumo por la misma situación unos llegan por curiosidad entonces es un factor de riesgo otro por soledad otro por presión de grupo otro porque es que no había nada más que hacer entonces eso hace parte de mi tiempo libre como le dicen a uno muchos jóvenes entonces es que cada personita identifique sus propias dificultades sus propias falencias y nosotros vamos potencializando a través de un equipo interdisciplinario y de todos nuestros pilares desde la institución trabajando con ellos y asimismo debemos trabajar desde la familia porque la familia es supremamente importante entonces es como desde esta medida que especial esto Gladys y veo que es algo muy integral muchos frentes y muchos pilares Luisa esta que se pregunta ya desde la casa ya que estamos ya con esta segunda parte ¿qué tal Luy? ¿qué tienes? Gladys hola encantada qué pesar que no pueda estar con ustedes ahí en el set pero estaba acá súper conectada con todo lo que dices porque nuestro programa realmente miramos es esa estabilidad para el niño en todos esos focos que tú mencionas como para evitar digamos este tipo de situaciones pero también vemos otras realidades que dicen los papás pero es que yo le he dado esto le he dado esto y mi hijo ya tocó estos caminos y yo no sé cómo abordarlo ¿qué pregunta debemos hacerle a esos jóvenes que digamos yo tengo un hijo y tengo duda le debo preguntar directamente ¿estás consumiendo drogas? porque sabemos que ellos van a decir de una que no o cuál es cómo abordarlos para empezar cómo acompañarlos en todo este proceso bueno Luisa nosotros tenemos dentro de Hogares Clare un programa que apenas inició este año que yo lo coordino que es el programa de seguimiento es un programa muy lindo porque tú encuentras eso con los padres de familia cuando el padre de familia no está preparado para abordar estas situaciones entonces hay un factor de riesgo que es el miedo el miedo a no creer que mi hijo está consumiendo drogas nos hace colocar una venda y es mi hijo no mi hijo nunca esos son los de los vecinos pero mi hijo no, no, no y si vienen y te dicen tu hijo le veo los ojos rojos o ese ojo está como muy brillante o está muy agresivo nosotros como padres de familia nos debemos preparar e identificar así como cuando el hijo es pequeño y nosotros le preparamos el camino para que nuestro hijo aprenda a caminar también debemos aprender a identificar esos comportamientos en nuestros hijos que vemos que no son normales que si mi hijo está agresivo que está comiendo mucho está durmiendo demasiado entonces yo me pongo como en una alerta o lo llevo al médico o no como una mamá una vez me decía no Gleis es que mi hijo tiene los ojos rojos porque tiene conjuntivitis tú lo llevaste al médico no, no es que es conjuntivitis pero es una negación entonces esa negación no te ayuda seamos frenteros preguntemos indaguemos busquemos miremos ayudemos es que esa es la labor de ser papás es estar en un proceso de acompañamiento entonces es que yo soy amigo de mi hijo y yo le pregunté y él me dijo que no y yo creo en él pero es que la desconfianza de uno como papá es lo que a mí es lo que me va a ayudar a orientar a mi hijo porque después cuando ya me dé cuenta va a ser demasiado tarde y ahora perdón si ahora decía el doctor algo las drogas los muchachos creen que consumir droga es un vicio vicio es algo que tú tomas y lo dejas cuando quieras pero resulta que consumir drogas es ahí una dependencia que puede ser física o psicológica de acuerdo a la acción que la droga tenga sobre mi cerebro si es depresora si es estimulante o alucinógena y si hay policonsumo es peor porque va a tener las dos dependencias entonces es muy marcado ay por Dios Luis eso quería preguntar ella lo acaba de mencionar en qué momento porque muchos jóvenes dicen no es que yo lo hago de vez en cuando en qué momento de verdad o siempre nos debemos preocupar porque una sola vez lo consumen por ejemplo es que es de vez en cuando una vez al año cuando me reúno con Julanito con Julanita qué tan importante es compartirle hoy a los padres para que no lo normalicemos porque es que realmente cuando ya se ingresan como a este tipo de sustancias es muy difícil como tú lo compartías salir de ella se está normalizando Luisa en el sentido de que la gente cree que todo consumo abusivo es normal entonces es que yo no bebo sino cada ocho días pero es que me tomo toda la garrafa pero es normal cierto para algunos es que mi hijo no consume marihuanita porque dicen así marihuanita porque lo ven muy normal y ahora el doctor decía con lo de patología dual la marihuana es de las sustancias que más enfermedades mentales dispara en el caso de los adolescentes te puede disparar esquizofrenia y te puede disparar otras enfermedades que puedas tener porque el cerebro de la persona de los niños son muy frágiles entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ellos entonces en ese sentido el padre de familia debe buscar debe no de una vez lo voy a meter a tratamiento porque es otra cosa de irnos pues pero es indagar entonces voy a mirar una persona especializada o un equipo o una fundación o una institución que me oriente y que me diga porque todas no nos la sabemos porque como papás uno de pronto tiene herramientas que a uno le enseñaron pero todas no nos la sabemos entonces debemos de buscar ayuda de una institución o una persona especializada que nos oriente y nos diga porque un hijo se quiere mucho para dejarlo perder así y hoy en día estamos viendo y yo lo veo con mucha preocupación como nuestros niños niñas y adolescentes están viendo la droga como parte del estilo de vida o sea su proyecto de vida está enfocado en la droga hace días me decía un joven no Gladys es que no yo no bajar yo bajar las otras por la marihuanita no te le decía yo pero mira la marihuana los riesgos que tiene porque es que también hay que mirar la motivación entonces ahí eso vamos porque la consumes entonces resulta que lo que hay es una depresión de base o hay una tristeza o hay una depresión perdón una predisposición genética que es la predisposición genética cuando yo tengo antecedentes de consumo de mis padres uno hereda hasta la quinta generación puede ser que tú vas al médico y el médico te dice qué enfermedades sufres entonces o hay en tu familia y uno dice hipertensión diabetes usted dice que hay un drogadicto usted dice que pronto hay una enfermedad mental porque debemos que ir donde el psiquiatra donde el psicólogo para los locos y los muchachos nos dicen yo no voy ahí donde el loquero yo no estoy loco resulta que cuando tú tienes un problema y tú lo verbalizas tú lo cuentas tú te desahogas eso es lo que hacemos desde la fundación hogares claros que nuestros niños niñas y adolescentes se encuentren una razón de vivir que tengan un profesional donde se puedan desahogar que a través de las diferentes por ejemplo hay un programa muy lindo que es la equinoterapia que es trabajar por ejemplo desde la terapia pero con los caballos o con las familias trabajar o que ellos escuchen a sus familias o que ellos tengan la oportunidad de decir cuando uno les pregunta ¿por qué iniciaste? ¿qué te llevó al consumo? y ellos me digan yo no me he puesto a pensar en eso es como ponerlos a reflexionar en su vida porque uno hay veces sabe más del otro que lo que sabe de uno mismo entonces así mismo es saber con nuestros hijos aprender a conocer nuestros hijos y si todavía no me la sé prefiero ayuda muy bien Gladys nos llegan mensajes de nuestros televidentes que queremos aprovechar y darles alguna respuesta algún mensaje de aliento frente a las inquietudes que nos manifiestan hay algunos saludos y hay algunas preguntas vamos a comenzar con Jeffrey que nos dice un saludo muy especial para el programa todos los días lo veo y aprendo bendiciones para el equipo técnico de Enapuros para los presentadores y en especial para la productora así que tal y aquí tienes este saludo de Jeffrey muy especial y también tenemos por aquí a Luz que nos está solicitando los números de nuestros invitados entonces enseguida cuando pueda responderte los mando aquí por el WhatsApp y también tengo pregunta de Sebas dice buenas tardes para ustedes mi pregunta es la siguiente si como padres consumimos marihuana los hijos pueden salir con alguna malformación durante la gestación que pregunta más interesante mira Juan nosotros nos ha tocado en nuestros hogares niñas incluso muchas veces embarazadas y consumiendo sustancias psicoactivas a los jóvenes hay que orientarlos y a los padres también que hay consecuencias si bien pueden ser en el momento en que nacen de acuerdo a la sustancia hay bebés que nacen presentando síndrome de abstinencia que es el síndrome de abstinencia cuando yo consumo una sustancia y de acuerdo al grupo a que pertenezca por ejemplo en el caso de las sustancias depresoras por ejemplo los opiáceos la heroína si la madre es consumidora puede presentar el bebé un síndrome de abstinencia ¿cierto? y muchas veces no es en el momento en que nacen sino en la edad escolar cuando un hijo está en el colegio por eso yo les decía ahora que tenemos que estar muy pendiente de los comportamientos y dificultades que presenten nuestros hijos porque uno muchas veces ellos dicen es que es muy agresivo es que es muy cansón es que mi hijo es hiperactivo y uno va a entrar a mirar esa historia familiar y uno le dice ¿usted cómo era? y de pronto uno empieza a indagar en la parte de consumo de su estado y dice es que yo consumía marihuana doctora yo consumía o yo era yo consumía perico y uno empieza a mirar que hay una predisposición y hay una herencia entonces cuando hay un consumo de los padres yo les sugiero que es mejor que tengamos pues como un apoyo un acompañamiento médico para una desintoxicación porque es que las drogas tú puedes estar abstinente pero los daños no solo quedan a nivel del organismo sino a nivel de tu cerebro y miremos también en cuanto a las relaciones sociales también muy bien y tenemos también una última pregunta que nos la hace Dora Alba Álvarez y dice buen día y si es mayor de edad y no quiere ayuda ¿qué puede hacer la familia cercana? bueno ustedes pueden ayudar ahí hay algo desde la fundación Hogares Claret tenemos también programas y muchas sedes que tenemos no solo a nivel de Antioquia sino también a nivel de otras ciudades como Barranquilla Santander Valle del Cauca el eje cafetero Cundinamarca donde se trabaja también toda la parte de niños, niñas y adolescentes y adultos una de las dificultades más grandes con las personas es que nunca hay conciencia de enfermedad sea niño sea adulto no es que yo no soy enfermo el enfermo es el otro la familia y tiene que entrar a indagar a buscar los métodos y cuando usted le vea lo mínimo de motivación metérsele por cualquier ladito muchas veces no es la pareja hay veces son los hijos pero uno también debe poner límites si nosotros no le ponemos límites a la pareja si no le ponemos como ese límite es que en esta casa hay unas normas no es que el papá consume pero el baile consume por allá pero el niño está viendo que no hay una buena comunicación que no hay acompañamiento porque es que no es lo mismo tú estar bajo efectos de droga que no estarlo porque es diferente porque tu cerebro las drogas son activantes de nuestro sistema nervioso central sea que nos depriman como en el caso del licor sea que nos aceleren como en el caso de la cocaína o el perico o sea que nos pierdan de tiempo y espacio como la marihuana tú ves un marihuanero y él te habla pausado te habla suave porque la marihuanita pues relaja como dicen los muchachos cierto llamándolo así pero los que consumen estimulantes son muy acelerados incluso si tú vas a las comisarías de familia encuentras que muchos de los índices por violencia intrafamiliar hay un consumo de X o Y sustancia y eso se nos presenta también con nuestros jóvenes cuando son remitidos a los diferentes hogares de la fundación hogares muy bien nosotros tenemos que ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos para algunas conclusiones frente a este tema que esperamos que les esté llegando al corazón y a los hogares ya regresamos con más de En Apuros Estás viendo En Apuros La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices Albert Einstein niños felices eso es lo que más quisiéramos ver a nuestros niños desbordar de alegría pero con las sustancias naturales que suelta el cerebro cuando se les dan esos estímulos cuando se les dan abrazos cuando se les dan besos cuando se les da amor y no con factores externos que tengan que estar consumiendo producto de los conflictos a los que como padres los hemos sometido Gladys el tiempo vuela y bueno un mensaje desde la fundación hogares Calaret desde tú como profesional que quieras llevar a nuestros papitos la fundación hogares nos ha enseñado a trabajar desde el amor desde el amor desde la integrabilidad con nuestros niños niñas y adolescentes los invito que si tienen alguna duda alguna inquietud tenemos una serie y programas diversos donde pueden llamar nuestra página www.fundacionhogaresclareda.org pueden ahí encuentran los programas todo lo que ustedes deseen y las inquietudes y decías ahora algo la alegría de nuestros niños que rico que nuestros niños disfrutaran sin necesidad de una sustancia y que los padres nos preocupáramos más y nos comprometiéramos más con la tarea de ser papás dando amor acompañamiento poniendo límites pero también como todas no nos la sabemos de investigar o acudir a una institución que en realidad nos oriente nos brinde la información necesaria y que no nos dé miedo buscar ayuda que si necesitamos el psicólogo o el psiquiatra o el trabajador social para que nos oriente podamos buscar una ayuda y desde la fundación estamos dispuestos a dárselas muy bien Luis un último aporte si Gladys agradecerte todo lo que nos compartiste está llenito de amor como diría yo y les quiero leer algo que una televidente me comparte y es algo que nos dice también Gladys nuestros hijos son como las cometas hay que dejarlos volar pero no soltarlos debemos saber cuándo soltar o cuándo tirar de la pita para no perderlos debemos amarlos y ponerles límites eso es amor así es Gladys gracias a ti también Luisa muchas gracias por invitarme al programa ahí está Luis acompañándonos entonces desde la virtualidad y bueno Gladys a ti que nos acompañaste aquí en el set muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa muchísimas gracias a ustedes y a los televidentes también por estar pues como en el canal así es y a todos ustedes pues nos vemos con más de En Apuros en esta semana con más temas para seguir aprendiendo sobre la crianza consciente respetuosa con nuestros pequeños nos vemos en una próxima chao y Gracias por ver el video.